¡Hola familia! ¿Cómo estáis? Nosotros aquí otro día más con nuestro adviento de actividades con perro hasta que nos den las uvas. Como saben, nos hemos empeñado en que cada día descubramos una actividad para hacer con nuestros perros. Así que, quien esté viendo este vídeo y no nos conozca, yo soy Rocío de Gruped, de Gruped.es, el primer buscador de actividades para hacer con perro en toda España. Así que no me enrollo más. Hoy os traemos una actividad deportiva, Obstáculos con Perro, o popularmente llamado Doxtacle, la única carrera de obstáculos en toda España. Vamos a entrevistar a Iván, uno de los organizadores de Doxtacle, del Canicross El Figaro, donde se hace el Doxtacle, nos explicará los detalles de esta actividad. Estuvimos en la pasada edición y creíamos que no podía faltar y no lo podéis perder. Así que, ¡Hola Iván! ¿Cómo estás? Hola a todos, ¿qué tal? Muy bien. Explícanos, ¿qué es exactamente el Doxtacle? Esto puede sonar un poco raro para la gente. Sí, bueno, principalmente es pasar una serie de pruebas, de obstáculos, con tu perro. Es como una gym cama para perros, para entenderlo. Pero no vale hacerlo de cualquier manera. Hay que tener un material mínimo, se puede dar premios al perro para que pase el obstáculo. Ah, febroso. Es que se puede hacer de varias maneras. Pero bueno, es una serie de 10 obstáculos. Ahora mismo tenemos un circuito cerrado con 10 obstáculos y hay que pasar los 10 obstáculos y ganar que lo pasen en el menor tiempo. Muy bien. Qué guay. Entonces, a ver, cuéntanos exactamente de qué trata cada obstáculo para que la gente se haga un poco la idea. Pues mira, los obstáculos van desde el primero, que por ejemplo es saltar unas balas de paja. Hay que subir las balas y volverlas a bajar, como si fuesen unas escaleras. Luego tenemos las arenas movedizas, que hay que pasar reptando, digamos como si fuese una pista americana, pero bueno, con mucho barro para que la gente se ensucie, para que los perros... Hay que ir reptando, no se puede pasar de pie. Luego tenemos la prueba estrella, digamos, que es la piscina, el Mujat, que le hemos llamado el Mujat. Cada prueba tiene un nombre que nos hemos inventado nosotros y el Mujat es una piscina, una piscina que hay que saltar, meterse entero dentro de la piscina y intentar salir de la piscina con nuestro amigo, con nuestro perro. Luego tenemos el Dark Tunnel, que es pasar por un túnel, los dos están bien agachados. Tenemos los neumáticos, hay que pasar una serie de neumáticos corriendo. Tenemos la piscina de botellas, tenemos botellas de agua y hay que pasar la piscina. Muchos perros tienen muchos miedos cuando escuchan el ruido del plástico. Son varias pruebas, es como una gincama para hacer con tu perro. Hay premios, pero también, sobre todo, el pasar todas las pruebas con la dificultad que cada prueba tiene. ¡Guau, qué chulada! Tengo que decir que nosotros tuvimos el privilegio de estar ahí y poderlo grabar y me hacía una gracia cuando los perros pasaban por la piscina de botellas y se llevaban alguna botella. Sí, todos se llevaron alguna. Luego nos tocó a nosotros recogerlas, pero mientras disfrutaran ya está bien. Entonces, cuéntanos, ¿qué tipo de público humano, canino, les suele gustar este tipo de actividad o está orientado? Pues mira, tenemos un abanico súper amplio porque tenemos desde gente que compite en competiciones de canicross federadas. Hay que decir que la dogstacle la tenemos dentro del canicross del Figaro, que el mismo día hacemos una carrera de canicross, que es correr con nuestro perro atado, y el mismo día, justo cuando acaba la carrera de canicross, pasadas unas dos horas hacemos la dogstacle. Entonces tenemos gente que compite en canicross, tenemos hasta niños pequeños, este año hemos tenido un montón de público infantil, tanto participando como viéndolo, y por lo que me han dicho, el año que viene mucha gente con sus hijos, sus sobrinos lo quieren hacer, y ya te digo, tenemos gente joven, gente un poco más mayor, gente incluso que no corre, que simplemente anda con su perro y también se ha apuntado a hacerlo, porque se puede hacer corriendo, se puede hacer andando, cada uno lo puede hacer a su ritmo, no hace falta salir explosivamente y hacerlo rápido, mal, porque penaliza eso también. Claro, tengo que decir que a mí me pareció súper divertido, súper divertido, ya de apuntarse solamente por lo divertido que es, ya no es si llegas pronto y si llegas tarde, si lo haces corriendo o lo haces andando, ya es, yo creo, a mí me pareció súper divertido. Entonces, ¿qué nivel físico necesito yo y mi perro para hacerlo? Porque para la gente que piense, guay, eso, una ginkana, o parece, porque a lo mejor puede impresionar un poquito con las imágenes, que luego vamos a poner, puede impresionar un poquito. ¿Cómo lo consideras tú que el nivel físico necesita la persona? Pues mira, lo puede hacer, digamos, que todo el mundo, siempre que esté bien físicamente, una persona que esté bien, no hace falta que vayas a correr cada día o que vayas a entrenar dos días a la semana, si tú vas a andar con tu perro a la montaña o vas a andar al parque, lo puedes hacer tranquilamente. El perro también, no hace falta que sea un perro atleta que esté todos los días entrenando, puede ser un perro que sea un perro, pues bueno, un perro que lo saquemos a pasear al parque, que tenga una vida quizás no tan movida como un perro de canicross, también lo puedo hacer sin ningún tipo de problema, o sea, cualquier persona que quiera, lo puedo hacer. Genial, sí, sí, la verdad que genial. Otra cosa, hay una, ahí está la piscina de agua, que le llamas Mouyat, ¿no? Sí, el Mouyat. Como la gente dirá, bueno, pues cuando lo hacéis más o menos es en octubre, ¿no? Sobre octubre, la gente no dirá, ay, es que hace un poco de frío, no es buena temporada, ¿qué le decís ahí mismo? ¿Qué dices ahí mismo? Bueno, lo hacemos en noviembre, este año lo hemos hecho en noviembre, los dos años anteriores también. Hace frío, porque en Fingaro es un pueblo que hace mucho frío, pero bueno, de los dos grados, un grado que tenemos a las siete de la mañana, cuando empezamos a montar todo el tingado, a las once de la mañana, que ha salido el sol y la gente ya está corriendo, aparte el Mouyat, digamos que está en mitad del recorrido, la gente ya está corriendo, y de hecho mucha gente nos decía antes de empezar la Doxtacle, ostras, si yo no me quiero meter en la piscina, ¿pasa algo? Y dijimos, no, no, por supuesto que no pasa nada, si alguien no quiere hacer una prueba, pasa por el lado y ya está. Pero todo el mundo la hizo y le pregunté a la gente y me dijo, no, no, si es que el agua no estaba fría, es que era lo de menos. Dice, si es que nos daba igual. Genial, pues es una de las preguntas que el perro me tira el micro. Esa es una de mis dudas, que sí, ¿qué pasa si mi perro no quiere pasar o no puede pasar el obstáculo? Porque a lo mejor en una situación así le parece muy nuevo y no quiere pasar, ¿qué ocurriría? Porque va con puntos, ¿no? ¿Entiendo? Sí, bueno, va por tiempo, digamos que gana el binomio perro humano que lo hace más rápido, pero si una prueba no se pasa, pues se suman 30 segundos. Tenemos en cada prueba, hay voluntarios y jueces. Digamos que el juez tiene una lista de cada participante y si esa persona o ese perro no ha podido pasar la prueba, no pasa nada, se le apunta como un warning, que se le llaman un aviso y se le suman 30 segundos del tiempo final. Pero ya te digo, se han dado algún caso de que algún perro no ha querido pasar el agua o sobre todo también la de las botellas y ya está, pero se le puede llevar premios. Nosotros buscamos mucho que se juegue con el perro y que se consiga pasar ese obstáculo, ya sea con positivización o con comida, con lo que sea, ¿sabes? Incluso hay perritos pequeños que la gente en el mullad los cogían en brazos y lo pasaban. Eso no penalizaba o dejábamos pasar y ya está. Muy bien, muy bien. Creo que el que más pareció que la gente tenía más problemas era el de las casetas, las casetitas pequeñas que tienen que rectar por abajo, las casetas de perro. Sí, sí, sí. Ahora lo pondremos en la imagen que salga ahora para que la gente vea lo difícil que le resultaba, que era algo muy simple, ¿no? Agacharse, pasar la caseta de perro y seguir adelante, ¿no? Pues era algo que a la gente le costaba como un poquito más. Y fíjate, ha pasado la piscina de botellas, pero la gente ha tenido dificultades para pasar por la caseta. Hasta llega un momento que pasan por arriba y todo. Sí, hay algún vídeo, en vuestro vídeo hay alguna imagen de algún perro que se sube y se queda sentado arriba en la caseta. Fue muy gracioso. Yo supongo que también porque la caseta es grande, pero la puerta la hicimos estrecha para que tenga que entrar primero el perro y luego el humano y tengan que salir por el otro lado, porque son dos puertas. Entran por una y salen por la otra. Y sí, pero ya te digo, la del Mujad, por ejemplo, que es la que la gente tenía más expectativas, yo creo que todo el mundo se tiraba. De hecho, hay algún vídeo de alguien que se tira de cabeza, haciendo súper mal. Y la de las casetas, sí, bueno, cada uno aquí, cada perro tiene un poco más. Habían perros que no tenían ningún problema en ninguna y algunos que dependen en cuál duda van un poco más. Sí. ¿Qué le dirías a la gente que te está viendo ahora y piensa, bueno, oye, ¿ahora cómo participo? ¿Cuál es la siguiente edición? Pues mira, en principio la siguiente edición, si todo va bien, que en principio tenéis que ir bien, volverá a ser de cara al año que viene, en noviembre, como cada año lo hacemos en noviembre nosotros. Estamos valorando, nos tenemos que reunir los organizadores, pues a ver si podemos hacer un día una Doxtacle, solo Doxtacle, porque Canicross no se corre con temperaturas altas, de cara al abril, mayo. Lo que pasa es que nosotros somos cinco personas particulares del Figaro, bueno, de varios pueblos de alrededor, y lo hacemos por amor al arte, entonces es muchísima faena. Nosotros la Doxtacle llevamos trabajándola muchísimos meses, haciendo nosotros los agujeros, rellenando las piscinas de botellas, el agua, haciéndolo todo. Y es muchísima faena. Entonces, la idea es, el año que viene seguro que volverá a ver Canicross el Figaro y Doxtacle, eso segurísimo, como en noviembre del 2022. Si es antes, pues lo pondremos en nuestras redes sociales, Canicross el Figaro, en Instagram y en Facebook, o en la página web que tenemos, también lo podéis ver. Pero, en principio, seguro, seguro, 100%, en noviembre del año que viene volveremos a tener. Genial. Porque cuando ocurre, cuando pasa ese día, ya lo desmontáis, entiendo, ¿no? Lo desmontáis todo, os volvéis a llenar todo y lo volvéis a poner todo como estaba intacto, ¿verdad? Todo. Eso es un recinto, digamos, es un recinto privado que nos lo dejan y para montar allí. De hecho, allí donde hicimos la Doxtacle, era un campo de fútbol antiguamente, que se jugaba fútbol. Entonces, nosotros, el primer año lo desbrozamos, nosotros a mano, pero era mucha faena. Este año hemos contratado, bueno, una persona con un tractor que no lo ha desbrozado, pero todo. Desde las balas de paja, que las vamos a buscar y las ponemos. Luego las tenemos que volver a llevar. Las casetas de madera, esas casetas pesan una barbaridad. Las tenemos que bajar y subir. Todo, todo absolutamente lo hacemos nosotros. Y sí, después de la carrera, algunas cosas, pedimos permiso para dejarlas allí, como el contenedor, como la piscina y todo. Claro. Y lo demás nos lo llevamos. Claro, claro. Dura muy poco. De hecho, dura nada, 6-7 minutos lo que es la carrera y la faena que tiene detrás es muchísimo mayor. Bueno, estuve viendo, bueno, al estar allí, pues vi que incluso cuando acabó la carrera, salió la gente del pueblo, ¿no? A disfrutar de la... A mí me pareció que a disfrutar de todo el doxtacle, niños de, no sé, tendrían 2-3 años subiéndose, bajando, disfrutando con las botellas de plástico. Fue como algo de todo el pueblo, ¿no? Fue muy bonito, la verdad. No sé, como que la gente disfrutó mucho. Cuando se hizo todo el mundo, todo el mundo corriendo a hacerla también. Sí, porque el Figaro es un pueblo muy pequeñito, no llegamos ni a mil habitantes y, claro, a la que se organiza alguna cosa de este tamaño, de este nivel, pues nosotros, como Caniqueos el Figaro, vamos a las entidades, vamos a las tiendas porque nos conocemos todos en el pueblo por si quieren colaborar. Y hay que decir que todo el mundo colabora, absolutamente todo el mundo. Y, bueno, pues el boca a boca va haciendo mucho. Y sí, cuando acabó la carrera, de hecho, nosotros por el micro dijimos, oye, que si alguien quiere repetir y quiere hacerla por segunda vez, que la haga, que nos ponemos aquí, que muchísima gente repitió. Y luego, cuando acabó todo el mundo, pues la gente ya se metió en la Doctal y lo hizo por su cuenta, lo hicieron niños, lo hizo todo el mundo. Sí, sí, o sea que, bueno, si lo pueden hacer niños de dos, tres años, yo creo que ya queda claro que lo puede hacer cualquier persona. Sí, por eso te digo que cualquier persona lo puede hacer, que esté bien, que no sea un atleta profesional, lo puede hacer cualquier persona. Sí, o sea, cuando digo dos, tres años, eran con los padres, evidentemente. Sí, sí, sí. Pero fue como muy familiar, muy bonito, la verdad. Entonces, como estamos diciendo ahora, es curioso porque, bueno, pues habrá gente que va a competir, ¿no? Entonces, no para los niños de dos, tres años, que, bueno, se lo pasan pipa, pero para la gente que va más a competir, que van allá, porque es muy competitiva, ¿qué tipo de entrenamiento especial le recomendarías para hacer mejor el Doctacle? ¿Qué es lo que, alguna orden con el perro o algo que pueda ayudarle a la hora de hacerla? Bien, pues más que entrenar físicamente, porque al fin y al cabo físicamente el Doctacle se pasa bien, es entrenar el binomio de la relación con tu perro, ¿no? Pues eso, el ayudarlo positivamente con premios o con el clicker, con lo que sea, con cada persona que tiene su método, cada maestrillo tiene su librillo. Y sobre todo es eso, por mucho que compitas y que seas muy competitivo, si nosotros te vemos que vas por delante del perro, que estás estirando a tu perro para que corra más que tú o para que pase una prueba y sin que él quiera y tú lo fuerces, te vamos a descalificar. O sea, eso sí que lo tenemos seguro. O sea, lo que prevalece es la salud del perro y sobre todo es que el perro quiera pasar ese obstáculo. O sea, que por muy competitivo que seas, si tú corres mucho, pero tu perro también corre mucho, pero hay un obstáculo que no lo quiere pasar, pues tendrás que trabajar para que lo pases de la mejor manera, ¿no? ¿Vale? Que le saques el arnés, que lo cojas... Entonces lo descalificaríamos. Entonces, una persona competitiva que quiera entrenar, tampoco te puedo decir bien qué entreno específico, pero bueno, pues un poco correr por la montaña, yo te digo por la montaña porque es lo que a nosotros nos gusta, correr por la montaña, entrenar un poco el tren superior, pero bueno, que ya te digo, que no hace falta muchísimo entreno tampoco para pasarlo. Vale, genial. Entonces, una cosa, me di cuenta cuando era el doxtacle que siempre había un camino alternativo en el que poder pasar si tu perro o tú no te vienes preparado, ¿no? O sea, algo que me pareció y me gustó mucho, porque bueno, a veces que uno... La sensación es... Al final quieres disfrutar, ¿no? Y a lo mejor te ves un poco apurado en alguna situación. Y me gustó mucho, la verdad, eso. Ese detalle, tengo que remarcarlo, que me gustó mucho. Entonces, ¿qué material, para que la gente lo sepa, qué material necesita para participar? Mira, para hacer la doxtacle es el mismo material obligatorio que en el canicross, que en este caso sería un arnés, un arnés de tiro, un arnés de competición, nos sirve un arnés de paseo. Arnés de paseo me refiero a un Julius Canine, por ejemplo, que es la que la mayor gente conoce, ¿vale? Que le cruza de hombro a hombro a los perros y le torsiona un poco el pecho. Entonces, sería un arnés de tiro, un arnés de mushing, para así entendernos. Una línea de tiro, que es la línea elástica, que es la que une al perro con nosotros, y nosotros un cinturón de tiro. Un cinturón que es un cinturón tipo como de escalada, digamos. Y nada, lo llevas unido por un mosquetón y serían estas tres piezas. Cinturón, línea de tiro y arnés, para hacer la doxtacle. Y algún tipo de... Porque sé que para el canicross se necesita tener las vacunas al día. ¿En el doxtacle sería necesario también? O sea, las vacunas. Sí, claro. Unas son obligatorias, ¿no? Creo que es la Torre de Perrera o... No estoy segura. ¿Cuáles serían? No, aquí... Yo soy el que organiza, el que lleva las redes sociales. La veterinaria es otra y... Vale, vale, vale. No, pero nosotros solo pedimos de vacuna obligatoria, digamos, la... Me parece que es la tetravalente, que es la que lleva las tres, que es la obligatoria, digamos, en las carreras populares, incluso aquí de Cataluña. No pedimos ni la rabia ni ninguna más, porque consideramos que somos un circuito popular y queremos que la gente conozca nuestro deporte y que la gente lo practique. Entonces, si ya estamos poniendo una traba, como es el vacunar a tu perro con una vacuna que no es obligatoria, creemos que mucha gente no vendría y no podría disfrutar. Y luego el perro tiene que tener un año, eso sí. El perro tiene que tener mínimo un año. ¿Y de mínimo de edad el perro o algún tipo...? Sí, tiene que tener mínimo un año el perro, no puede tener menos de un año para hacer la doxtacle o el canicross y como máximo no tenemos edad. Siempre hay un equipo veterinario que antes de cada prueba, antes de cada canicross o antes de cada doxtacle, tenemos un equipo veterinario magnífico que revisa todos los perros uno por uno. Entonces, si hay un perro de 13 años, pero que el perro está sanísimo y sale a pasear y hace deporte, ¿por qué no va a poder hacer la doxtacle? Pues lo puede hacer perfectamente. No tenemos ningún inconveniente. Vale, genial. Qué bien, cuánto me alegro. Cuéntanos, ¿cómo surgió el doxtacle a todo esto? Porque claro, vosotros, como has dicho, sois unos cuantos del pueblo y habéis montado este berenjena una vez al año y es espectacular. Cuéntanos, ¿cómo surgió todo esto? ¿Cómo empezó? Surgió un poco todo de la locura. Empezamos la primera edición del canicross, el figaro, la hicimos Úrsula, que es la veterinaria y yo. Bueno, lo organizamos junto con los voluntarios y solo hicimos canicross. Y acabamos el día y dijimos, ostras, ahí, bueno, molaría hacer alguna cosa más, pero algo diferente. ¿Qué podríamos hacer algo diferente? Y bueno, chafaredando por Facebook y por YouTube, vimos que ahí en Austria hay una carrera que se llama la Hard Dog Race, que es una carrera como de obstáculos, a nivel ya mucho, bastante más mayor que la nuestra. Es un circuito a lo mejor de 10 kilómetros y los perros hacen... Y dijimos, ostras, qué chulo. También se puso muy de moda las Spartan Race, las carreras de obstáculos. Y dijimos, pues mira, podríamos englobar un poco y hacer aquí como un mix. Carrera de obstáculos con perros, pero que no gane el perro o la persona que está más fuerte o más rápido, sino que también que prevalezca, sobre todo, lo que te he dicho antes, la positivización y el pasar obstáculos y la relación del binomio perro-humano. Qué bien. Qué pasada, ¿no? Y ahí creíste este... Bueno, entonces dijimos, ostras, nosotros dos solos no vamos a poder. Entonces, bueno, con más amigos y tal, de ser dos, ahora somos cinco y hay que decir que la Doxtac de los que se organizan bien bien son Mark y Joan, también del Figaro, aunque hemos estado todos haciendo de todo, pero bueno. Y entonces, un día nos reunimos, nos íbamos reuniendo todas las semanas, ostras, ¿qué prueba podemos hacer? Vamos a hacer esta. La probábamos, yo iba con mis perros y yo la probaba, porque claro, nos vamos a hacer una prueba, a lo mejor hacemos algo y te abres la cabeza. Entonces yo la probaba siempre primero y al final surgió la idea pues esa, de decir, pues mira, tenemos diez pruebas, las podemos hacer en un circuito cerrado y creemos que es una idea súper guay para hacer, algo inédito porque no hemos visto en ningún otro sitio de España que se haga, no conocemos en ningún otro sitio que se hagan a prueba de obstáculos con perros y dijimos, pues vamos a hacerlo y mira, ya ha venido gente de País Vasco, de Galicia, de Madrid, ha habido gente de bastantes sitios de España. Qué pasada. Bueno, es que es un, hay diez obstáculos pero son cuántos kilómetros? Bueno, kilómetros, me parece que es un kilómetro y medio, un kilómetro... Oye, no es pequeña porque cuando te pones ahí a dar vueltas, a dar vueltas dices, ostras. Hemos aprovechado al máximo, de hecho hay una prueba que le llamamos el bosque encantado, que es un bosque que había allá en el terreno y lo que hicimos fue limpiarlo y hacer como una especie no de laberinto pero sí que tienes que agachar, tienes que saltar un árbol y lo hemos aprovechado el mismo terreno, o sea, hemos aprovechado al máximo el espacio que teníamos. Fíjate, fíjate, qué guay. Entonces, bueno, pues como antes comentábamos que los perros, la actividad puede ser para cualquier tipo de perro pero para la gente que se pregunta ya para que le quede bien claro bueno, si mi perro es muy... no se vea bien con otros perros o mi perro es muy inquieto, muy nervioso, muy grande, muy pequeño, ¿qué le diríamos a esta gente? Mira, si es muy grande o muy pequeño va a dar igual porque las pruebas las pueden pasar tanto perros grandes como perros pequeños. Eso es algo que queríamos hacer cuando lo dijimos que fuesen pruebas para hacer todo tamaño de perros. Luego, que si tienes un perro nervioso, bueno, perros nerviosos a la hora de la salida están todos pero bueno, que tienes un perro que ya tiene algún problema de conducta o que es un poco agresivo, nosotros lo que siempre pedimos es que nos lo aviséis o vosotros mismos nos lo digáis para poneros en la salida atrás del todo y si tú sabes que tu perro es un perro muy agresivo pues entiendo que ya lo vas a llevar con bozal o vas a tener ya más cuidado pero poderlo lo puede hacer. Claro, si nosotros vemos que es un perro que es muy muy agresivo pues entonces quizá nos reunimos y decimos mira, lo sentimos pero no vas a poder correr pero no se ha dado ni el caso y sería muy muy raro que se desee el caso. Ya creo que la persona ya directamente se plantearía ni se plantearía ir por si es tan exagerado otra cosa con un pequeño reactividad y otra Yo no iría pero es eso siempre buscamos buscar una solución para que la persona pueda participar y se lo pueda pasar bien eso es lo primordial Muy bien, genial y para acabar la entrevista ¿cuáles son las dudas más frecuentes que la gente tiene antes de apuntarse al doxtacle o cuando ya se ha apuntado? ¿Qué es lo que la gente más o menos te pregunta? Bueno, sobre todo nos preguntaban que si el agua estaba muy fría de las desmullas que ya les dijimos que suponíamos que sí eso nos lo preguntó mucha gente pero al principio también te tengo que decir que las pruebas no las publicábamos queríamos que fuesen sorpresas para que la gente se las encontrara pero bueno también nos preguntaban pues eso, ¿no? Oye, si no estoy en forma y no entreno ¿lo puedo hacer? Oye, mi perro es muy pequeño ¿lo puedo hacer? Más o menos preguntas que han ido saliendo en la entrevista no ha habido así tampoco ninguna pregunta y sobre todo nos han preguntado mucho pues eso que cuando lo volvíamos a hacer para de cara al año que viene Una cosa porque la idea de este para que quede así claro que la gente no puede ir con calzado normal, ¿no? O sea, tiene que ir con calzado de deporte y se va a ensuciar ¿verdad? Sí, sí, sí Lo has pensado para eso, ¿verdad? Porque a lo mejor la gente pues va con su ropa No, hombre no vengáis de calle vestidos de calle porque lo vais a ensuciar porque ya te digo hay una prueba que es meterte en una piscina hay otra prueba que es arrastrarte por el barro hay otra prueba que es saltar por balas de paja lo vas a acabar sucio seguro de hecho nuestra idea es que acabará mucho más sucio de lo que han acabado este año Sí, la verdad que sí yo pensaba que es más nuestro reportero de guerra yo cuando volvíamos para casa dije tú vienes muy limpio tú vienes muy limpio Sí, sí, sí No sé si lo habrás hecho muy bien Lo vamos a solucionar de cara al año que viene y pondremos algo más para que se sienta Algo más sucio Muy bien No puede ser se tienen que ensuciar más Sí que la ropa que traen tienen que traer ropa calzado de recambio toalla y de hecho allí tenemos duchas la gente se puede duchar y todo pero sí, sí las bambas yo no me pondría con las que he hecho la Doctacle no volvería luego a casa conduciendo porque van a acabar empapadas yo seguro Muy bien Aparte el recinto donde lo soléis hacer está preparado muy bien ¿no? Tiene ahí bar lo tenéis todo súper bien montado la verdad ¿no? Sí, la verdad que es un sitio se llama Casino Casino Gallicán y la verdad que es súper bien es un recinto bueno que tenemos aquí que no mucha gente lo conoce y tienen en verano incluso puedes venir con tu familia puedes ir en una piscina muy grande la verdad que es estar bien está muy bien entonces vimos el recinto y vimos que estaba la zona de la Doctacle que estaba abandonada que había muchas hierbas y dijimos ostras aquí hay que sacar provecho hablamos con ellos y les pareció estupenda la idea y nos dijeron sí, sí, adelante o sea podéis hacer como si fuese vuestro entonces ya hicimos pero claro allí tienen de todo tienen duchas tienen bar de hecho la noche de antes que mucha gente viene a un furgoneta a dormir también tenemos zona camper pudieron estar en el bar con la chimenea que hay una yarda de fog y todo o sea la verdad que es un sitio muy bonito y se puede ir con perro a ese lugar también dentro o ya no ya es demasiado eso sí que nos lo dijeron nosotros nos dejamos hasta aquí hasta esta línea pero no porque digamos que dentro lo tienen muy bien cuidado el césped y todo de hecho lo tienen dentro de una valla por los jabalís porque se lo rompen y soy que nos pidieron que los perros digamos que dentro del bar por salud por higiene y tal que no estuvieran pero bueno nos dejan tenerlo y tener los perros pues todo el otro todo el otro terreno bueno es bastante muy grande o sea aquello es enorme o sea que no será por espacio no hay ningún problema en eso y detrás aún hay más espacio que no lo hemos utilizado pero aquello es es muy muy grande la verdad que es un sitio para nosotros perfecto para organizar lo que es la carrera de Canicross y el día de antes la gente que viene a dormir con las furgonetas o viene a comer tienen duchas tienen el pueblo a cinco minutos que si quieren ir andando pueden ir andando es que para nosotros es un sitio perfecto la verdad que estamos muy contentos que bien pues bueno creo que eso ha sido todo para de todas las preguntas muy bien pues muchas gracias Iván por tu tiempo y explicarnos de qué trata el obstáculo es una pasada y me encantaría participar yo misma participar en la siguiente edición el año que viene ya sabes te invitamos a ver si es la edición de abril hemos dicho abril-mayo a ver si es esa nueva y si no oye pues para la de noviembre seguro vale abril-mayo tenemos que reunirnos y hablarlo a ver a ver si es suerte claro es que es normal pero nos encantaría saber e ir pues muchas gracias y bueno gracias a vosotros y os dejamos ahora el vídeo de DocSacre para que lo podáis ver todos y hasta mañana adiós y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.